Esta forma de construir con colores y tiene muchos colores, como los colores que podemos ver en un mercado. Así rojo, verde, azul, amarillo, muchos colores diferentes. Ok chicos, y la calle, pues estas plazas se hacían justas de caballeros. ¿Sabéis qué es? Dos hombres a caballo, como batallas, pero para divertir al público. Y veréis que el borde tiene muchas, muchas plazas. Y fijaros, en el cartel ponen Plaza de la Sanpera. Pero en esa fuente, que había un dragón, ¿sabéis qué es un dragón? Que comía princesas. Comía mujeres vírgenes. Solo.